El Cupra Bord es el primer modelo 100% eléctrico de la firma española. Nosotros hemos charlado con su director comercial para descubrir los secretos de la marca. Y si os gustan las motos, os adelantamos una de las grandes novedades que Honda va a incorporar a todos sus modelos. Nuestros probadores no paran y testan para todos vosotros el Q8 e-tron y el San John Torres. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado en más de una ocasión la palabra AdBlue. Pues bien, en esta ocasión os contamos que es este producto que incorporan los nuevos modelos. Además, en esta ocasión nos vamos de trial a Pobrado Caramiñal.